Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Esta vez vamos a tocar el tema de Colorado Oroga, el juicio por el caso de la quema de Colorado Oroga. Hola Raúl, ¿cómo estás? Somos Raúl Ramírez, Lía Acosta y bueno, queremos ir poniendo un poco en contexto qué es lo que ocurrió en esta causa que ya está a punto de decidirse al punto final del juicio Raúl. Pero antes queremos recordar un poco cómo ocurrió y cuándo ocurrió esta quema del Colorado Oroga. Nos remontamos al 17 de marzo del 2021, eran días bastante fuertes. Muchas protestas, manifestaciones ya por lo que se había decidido en el Congreso, ¿verdad? El rechazo del juicio político al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su vicepresidente, Hugo Vela. Sí, hay que contextualizar que estábamos en plena pandemia, habían hecho créditos por 1.600 millones de dólares. Entonces la ciudadanía reclamaba un poco saber qué se hizo con ese índice. Es así que llegó incluso una petición de juicio político, tanto el presidente Mario Abdo y el vicepresidente, en este caso Hugo Velásquez. Eso llegó al Congreso y fue rechazado. Lo que motivó varios días de protesta y fue que el 17 de marzo es donde hubo esto que ahora está siendo hecho de juzgamiento. Exactamente, sí. Eran aproximadamente las 20 horas de ese día. Y se llenó de manifestantes la zona de la esquina del 25 de mayo, Itahuarí, que es donde está la sede de la ANR, específicamente el local de Colorado Oroga. Hasta ahí llegaron los manifestantes trasladándose hasta ahí, causando bastantes destrozos en el lugar y ya por el hartazgo ciudadano se da esta situación. Ellos supuestamente dijeron que fue una reacción a uno de los policías civiles que estaba ahí con una escopeta. Entonces que ahí se produce esta quema del Colorado Oroga y hay varios acusados en el caso. Sí, en total son cinco acusados, Liz. Por un lado está Francisco Martínez Benítez, uno de los que está siendo juzgado ahora. Está Luis Manuel Trinidad Ruiz Díaz, pero esta persona está internada, no está participando del juicio. No participa. Está Pedro Manuel Areco Rivas, sí está siendo juzgado y Enrique Agüero Escobar también siendo juzgado. Una última acusada es Vivian Guadalupe Genes Mesa, pero ella va a tener otro juicio oral porque empezó, si bien empezó este juicio, ella después faltó a una de las convocatorias, se declaró su rebeldía, tuvo que volver a hacer, a levantarse la rebeldía, le dieron otra fecha. Se separó el juicio, ella va a ser aparte. Ella va a ser aparte, en síntesis. Bueno, la acusación menciona un poco, varios hechos y justamente que estas personas no solamente causaron destrozos en el lugar de Colorado de Oroga, sino que también quemaron y que supuestamente estas personas fueron las que propiciaron la quema, ¿verdad? Incluso que en ese lugar estaban residiendo unas personas con discapacidad que tuvieron que ser rescatadas porque peligraba la vida. Al principio la fiscalía había acusado por varios hechos punibles, producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Pero al final, en la última parte del juicio donde ella acusó, solamente fueron dos hechos punibles, producción de riesgos comunes y perturbación de la paz pública. Y bueno, ahora ya estamos al punto final de este juicio, pero también, así como ponemos en contexto lo que dice la fiscalía, vamos a poner en contexto también que dice las defensas de estas personas acusadas. Hay muchas críticas en el caso, Raúl, desde decir que esto está digitado, que es una persecución política justamente a estas personas, porque si bien el hecho ocurre el 17 de marzo, al otro día ya el 18 se tienen los cinco nombres de los que hoy, o sea, los que finalmente fueron acusados. Lo que dice la defensa es que no puede ser que 300 videos hayan visto, creo que eran 300 horas, de video en 24 horas, y ya se sepa quiénes fueron. Sí, la cuestión es que la rapidez con que se hizo el procedimiento, teniendo en cuenta que es una manifestación y que hay mucha gente, la cuestión fue cómo identificar. Se cuestiona de repente que uno de ellos, por ejemplo, son gente del Partido Liberal Radical Auténtico, por ejemplo, de la juventud liberal y esas cosas. Entonces, esos puntos son los que de repente cuestionan. Acá tenemos el tribunal de sentencia, vamos a contextualizar un poquito. Está integrado por Olga Ruiz, Víctor Alfier y Celia Salinas. Ante este tribunal, la fiscal ahora junta, María Estefanía González, había hecho sus alegatos finales y ella pidió seis años de cárcel para cada uno de ellos, ¿verdad? Después fue nombrada junta y tuvo que salir. Y en este caso, ahora se dieron los alegatos de las tres defensas. Por un lado, en el caso de Enrique Agüero, por ejemplo, dicen que él fue el que entró a Colorado-Oroga e inició el fuego. La defensa habla de que, por un lado, no se ve eso en los videos. Por otro lado, él entró, si bien estuvo, pero él no fue el que inició. Y eso se ve, dicen los videos también. Y aparte de eso, habla de que hubo mentiras, hubo tergiversación o distorsión de los hechos por parte de la fiscalía. La crítica se va en que se vieron en todo el juicio, que inició el 3 de abril de este año ya, en todo el juicio se vieron unos 300 videos, 300 links, ¿sí? Y en varios de ellos ni siquiera se sabía en qué punto estaban los hechos. O sea, vos tenés que ver ahí tanto tiempo sin que se determine eso. Es una crítica que hacen también, ¿verdad? Otra crítica que se hace es que, por ejemplo, la fiscala no dice exactamente la acusación en sí, no dicen los hechos específicos que decía uno y que ahora da, dicen. Y finalmente también que la inmediatez se vería un poquito porque, imagínate tantos meses de juicio y el tiempo que pasó entre audiencia y audiencia, entonces es difícil que se acuerden los jueces. ¿Siete meses, Raúl? Es bastante, es bastante. Mucho. Bueno, mañana está todo el tribunal, le citó a las partes. Estas partes, como dije, se tiene que hacer. Ya legó la fiscalía, ya legó la defensa. Normalmente después viene lo que es la réplica, o sea, la oportunidad del fiscal de hablar sobre lo que dijo la defensa, si quiere, ¿verdad? Y la dúplica que sería la oportunidad de la defensa para hablar de lo que volvió a hablar la fiscalía, ¿verdad? Finalmente vienen las palabras finales de los tres acusados y después entran a deliberar. Como la fiscala es nueva en esta causa, no terminó la doctora Estefanía González porque ella es fiscala adjunta ya ahora en Boquerón, entonces esta Jamie Antle lo que dice la defensa de que probablemente no haya siquiera alegatos, digo, réplica, por ese motivo, no haya dúplica entonces y van a haber palabras finales y van a ingresar a deliberar los tres jueces para determinar el veredicto, para dar un veredicto. Seis años de cárcel, pide la fiscalía para estas personas, un hecho que marcó la historia paraguaya. Vamos a ver cómo termina, qué es lo que decide ahora el tribunal de sentencia, los condena, los absuelve, qué es lo que ocurre en este caso, nosotros vamos a tener todos los detalles. Un punto fundamental también para recalcar antes de terminar, es que lo que dice la defensa es que lo que se está atacando acá es el derecho a manifestarse, por eso es que de repente todas las organizaciones sociales, todo el mundo está también pendiente de este juicio, para saber, nos están cortando el derecho a protestar, que es un derecho constitucional, dicen, y por eso es que justamente están sobre este juicio. Pero también reconocen que sí hubo un hecho, sí hubo una quema, ¿verdad? Pero lo que hicieron no fueron perseguidos. Incluso hablan de que podría quedar impune en el caso, porque los verdaderos autores de este hecho no fueron acusados. Así es. Nosotros ponemos en contexto, ya vamos a ver qué decide el tribunal de sentencia. ¿No vamos, Raúl? No vamos. Nos encontramos seguramente el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!